Tu recuerdo vive aquí, muy adentro, muy en mi Y mi alma llora, llora No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí He quedado solo, solo ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y quién diría que por tu amor yo me moriría? Triste, solo y sin tu amor ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y quién diría que por tu amor enloquecería? Triste, solo y sin tu amor Y te necesito amor, vuelve a mi corazón Quítame este dolor que no puedo soportar Te necesito hoy, tú eres mi salvación Quítame el mal sabor de esta triste soledad Amor, ya no puedo más Te necesito, mi belleza Tu recuerdo del amor Me consume en el dolor Y mi alma llora, llora No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí He quedado solo, solo ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y qué por tu amor yo me moriría? Fuiste, solo y sin tu amor ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y qué por tu amor yo me perdería? Fuiste, solo y sin tu amor Te necesito hoy Te necesito amor, fuertar mi corazón Quítame este dolor que no puedo soportar Te necesito hoy, tú eres mi salvación Quítame el mal sabor de esta triste soledad Te necesito amor Y sálvame de dolor Tu recuerdo vive en mí, no sé cómo te perdí Tu recuerdo duele Tu recuerdo vive en mí, no sé cómo te perdí